Bueno, a todos los lectores de Cuatro Patas, los invito a que vean esta historia de Irene, la blanquita más hermosa de Bogotá. Es una gatita sorda, muy hermosa, adoptada, parece que no tiene raza, pero creo que sí tiene su racita por ahí adentro, y pues a quien lea la entrevista de Cuatro Patas.